El vigésimo primero tribunal colegiado negó un amparo a Emilio Cebadúa González para desbloquear sus cuentas bancarias por lo que el dinero de quien se desempeñó como oficial mayor de Rosario Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, hoy de Bienestar, seguirá congelado. Cebadúa González elaboró los convenios que habrían generado los desvíos multimillonarios de recursos públicos a través de esquemas con empresas fantasmas, un episodio de corrupción conocido como estafa maestra. Desde agosto de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas del político en el marco de su investigación sobre la estafa maestra y el exfuncionario federal interpuso una demanda de amparo, recurso que le fue negado por un tribunal colegiado. En noviembre de 2020, Emilio Cebadúa ofreció a la Fiscalía General de la República FGR testificar contra Robles y el expresidente Enrique Peña Nieto para aligerar su condena, al mismo tiempo que desplegó una estrategia legal para evitar su detención. El 2 de noviembre de 2020, el diario Reforma publicó que el exoficial mayor de la sede Sol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatú, de acuerdo con el diario, Emilio Cebadúa González podría dar detalles de que los recursos desviados de la Sedatú y la sede Sol fueron usados para financiar las campañas del Partido Revolucionario Institucional en casi todos los estados. Emilio Cebadúa ha sido funcionario público desde 1996 cuando fue consejero general del Instituto Federal Electoral, IFE o INEE. En 2000 trabajó en la Secretaría de Gobierno de Chiapas durante la administración de Pablo Abner Salazar Mendiguchía. De 2003 a 2005 fue diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática y de 2006 a 2012 presidió la Fundación para la Cultura del Maestro. Luego Rosario Robles lo nombró oficial mayor en la sede Sol, mismo cargo que desempeñó en la Sedatú. Cebadúa percibía un sueldo total bruto de 189.944 pesos mensuales, de acuerdo con el archivo del Portal de Obligaciones de Transparencia. El caso de la A. El caso de la A. El caso de la A.